Bienvenidos a nuestro canal de Consejería Hoy. En esta ocasión tendremos la lectura de un artículo titulado Perdón vs. Disculpas Escrito por Liz Bettina Matos Consejera Profesional, Personal y Familiar Muchas parejas que acuden a nuestra sala de consejería están acostumbradas a pedir disculpas en vez de pedir perdón Y no digo que esté mal o que la intención sea equivocada Simplemente hay una diferencia sutil e importante entre una y otra palabra Y por una cuestión cultural creo que nos hemos acostumbrado a pedir disculpas en vez de pedir perdón Solo que en la vida de pareja el perdón es más importante que las disculpas Y debe ser una constante práctica del primero más que del segundo pues de ninguna manera son lo mismo Se pide disculpas cuando uno se pierde en medio de excusas para fundamentar lo que hizo Sin embargo, se pide perdón asumiendo la entera responsabilidad de haber herido a la otra persona entendiendo que no hay excusas que justifiquen tal dolor Las disculpas vienen acompañadas de una lista de pretextos El perdón, en cambio, viene acompañado de un profundo arrepentimiento Al pedir disculpas, el ofensor por lo general no cambia su conducta para evitar caer en el mismo error Al pedir perdón, el ofensor está convencido que no solo debe cambiar su conducta sino su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de hablar y hasta su forma de ver la vida Las disculpas son argumentos que se dan para justificar el error del otro El perdón, en cambio, es sanar las heridas provocadas por el error de otra persona y no castigar al ofensor por lo que hizo Cuando se disculpa, por lo general se tiende a recordar con rabia el error del otro Cuando se perdona, no se guarda rencor Las disculpas no producen cambios El perdón tiene el poder de renovar la relación llevándola a un nuevo nivel de amor y entendimiento Las disculpas traen consigo una gran incapacidad de procesar las heridas producidas por la ofensa El perdón, en cambio, procesa el dolor de manera correcta y produce en el individuo la capacidad de volver a empezar Las disculpas vienen de nuestras propias fuerzas El perdón viene de las fuerzas que da el Espíritu Santo Las disculpas traen ataduras El perdón trae esperanza Cuando se disculpa, el regalo es para el otro Cuando se perdona, el regalo es para uno mismo Las disculpas excusan El perdón libera En la vida de pareja es más efectivo perdonar que disculpar Pues es una vida de constantes roces y problemas donde ambos se ofenden varias veces Por lo tanto, el perdón ofrece a la pareja la capacidad de arrepentimiento y cambio de dar al otro una nueva oportunidad y de reiniciar la relación para dirigirse hacia un mejor futuro de paz y bendición